Esta sería la séptima fecha del Superbike argentino. Se recortaron, en un principio eran 10 fechas, y se recortaron 2 por la situación del país, que está cada vez más en crisis. Así que bueno, esta va a ser la séptima fecha, la penúltima, porque la última va a ser en San Nicolás. Así que bueno, vamos con muchas expectativas, a tratar de seguir sumando puntos. Venimos quinto en el campeonato, de 25 pilotos, y como siempre compitiendo con motos y presupuestos mucho más altos que el nuestro. Damos lucha en los circuitos donde nos presentamos. Así que bueno, va a ser un fin de semana muy especial, porque en esta fecha se va a unir, se va a compartir pista con el TC2000. Así que la promoción va a ser diferente, con más fuerza. Va a haber una presentación de motos el jueves en la avenida Triunvirato, junto con los autos del TC2000. Así que promete que va a ser un fin de semana, por lo menos con bastante público. Y bueno, va a ser una buena oportunidad para que el Superballo Argentino se muestre también con el público del TC2000. Y también teniendo en cuenta la televisación del TC2000. Sí, entramos, no sé si todas las categorías, pero por lo menos somos 5, pero por lo menos 3 van a entrar en la televisación del TC2000, que va por TC Sport. Así que las carreras van a ser a partir de las 11. Y no estoy seguro bien en el cronograma, pero la transmisión comienza a las 11, por lo menos hasta las 3 de la tarde, entrando a las finales del TC2000 y del Superballo. El día domingo. El día domingo, sí.